¡Tabernero! ¡Otra jarra! Muchacha, ¿cómo te llamas? Aurora. ¿Pero cuántos años crees que tiene? Bueno, los suficientes ya, ¿no? ¡Que me dejes! ¡Sienta esta prisa, eh! Vamos, si me das un beso te dejo marchar. ¡Déjame ya! ¡Eh, no te hagas la virtuosa! Todos sabemos que las chicas como tú no hacéis aprendidas. Señores, yo invito a la siguiente. Ya, ¿pero a ti quién te ha llamado? ¡Madre! ¿Cómo te atreves a levantarme la mano? Señores, por favor, dejad a mi hija, os lo suplijo. Tabernel, os voy a hacer un favor. Voy a enseñar a vuestra hija cómo tratar a los caballeros como nosotros. ¡No! 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 ¡No!